Hola, soy Alba Ripoy y estáis de nuevo en mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo de poesía y espero que lo disfrutéis y que os guste mucho. Gracias. Hay gente que piensa que la vida ya está escrita. Es un libro llamado Destino. Y aunque el tuyo acabe antes que el mío, el final siempre es el mismo. El individuo más temido es la muerte. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos una sola vez a ella. Y ahí se acaba nuestro libro. Dicen que solo los grandes llegan a tocar el cielo y que todos los demás lamen el suelo. Mientras yo te cuento mi sueño de querer ser actriz, tú me repites que solo los grandes llegan a tocar el cielo y que yo soy pequeña. Pero ¿sabes qué? Yo no pienso en eso. Yo creo que cada paso que estamos dando está siendo escrito. Sí, y por nosotros mismos. Tengo 15 años. 5 de ellos no tengo recuerdos. 7 más. No sabía comportarme. Quedan 3. En ellos he sentido la emoción de salir a un escenario y sentirme poderosa. También me he sentido muy incómoda en el primer beso. He ganado amigos. Y a otros los he perdido. Pero yo creo que a una persona que ha estado lamiendo la mierda de todos los de arriba puede llegar a tocar la nube más alta. Y posiblemente una de esas personas pueda ser yo. Y cuando llegue a tocar el satélite más lejano voy a estabilizar los dos mundos. Porque una persona no tiene menos derechos que otra. Y dos cosas más. Uno. El respeto es esencial para estar estabilizados. Y dos. Algún día me veréis volar. Mirad. Ya estoy despegando. Mirad. 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 Gracias.